cómo se está desarrollando. Hoy fue la primer jornada, así que vamos a saludarla. Buenas noches, Mayra. ¿Cómo estás? Hola, Maricruz. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo se viene desarrollando esta jornada. Arrancaron hoy tempranito, ¿no? Sí, arrancamos súper temprano. Viajamos anoche, a las 2 de la mañana más o menos salimos de Viedma y hoy llegamos directo a arrancar la jornada acá en Fiske. Así que recién ahora bajando un poco los decibeles. Un congreso educativo, como vos decís, un congreso de encuentro, de formación, con compañeras y compañeros docentes de toda la provincia. Alrededor de 700 personas somos las que estamos participando de este congreso, Caminos de la ESI, de la Educación Sexual Integral, como eje que nos convoca en esta oportunidad. Así que, bueno, una jornada súper intensa con varias ponencias, conferencias. Pero, bueno, vos sabés, Maricruz, que también estos espacios son súper ricos en el intercambio espontáneo que se va dando con otras y otros. Imagínate que 700 docentes, 700 docentes que estamos acá participando y que, bueno, de distintos niveles, de distintas modalidades, de distintas escuelas de la provincia y resulta inevitable encontrarnos y compartir experiencias. Bueno, en tu escuela qué está pasando, qué se da, cuáles son los debates que están más vigentes, qué estrategias usadas. Bueno, de todo ha pasado en esta primera jornada. Así que, bueno, una evaluación más que positiva. Eso estaba pensando, ¿no? También lo que va sucediendo en esto, ¿no? Porque en el encuentro no es solamente de primario, de media, sino que están todos, todas, todos juntos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir surgiendo eso en cada espacio, lo que surge en cada localidad? Que, bueno, que tiene cada una una dinámica distinta. Si bien muchas veces cuando hablamos de eso y hablamos de premisas, bases, ¿no? Después lo que sucede en cada aula es una historia. Sí, tal cual. La verdad que sí. Hay personas que son de inicial hasta niveles secundarios, universitarios y terciarios. El Congreso lo organiza la UNTER, la Escuela de Formación Rodolfo Walsh de la UNTER y el Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio. Entonces, bueno, hay realmente de todos los niveles. Y después también de las modalidades. Cuando hablamos de modalidades, en general se habla de común y especial, como a grandes rasgos. Pero, bueno, la verdad es que hay experiencias súper diversas. Desde escuelas de jornada simple, completa, escuelas hogar en distintos lugares de la provincia. Y, bueno, en este caso, como son los 49 años de la UNTER, como os decías, que se están cumpliendo hoy 49 años de aquel Congreso que le dio inicio, le dio, vio nacer a nuestro sindicato, al Sindicato Docente en San Antonio Este. También se enmarca en el 40 aniversario de la recuperación de la democracia. Entonces, bueno, el Congreso apunta a esto, ¿no? A las vivencias democráticas. Y cómo, bueno, la ESI, la educación sexual integral en nuestro país, está bajo el amparo y bajo este paraguas del paradigma de los derechos humanos. Hablamos de que la ESI no es una jornada, no es una excepción, no es algo que se puede elegir o no. Es un derecho que tienen todas y todos nuestros estudiantes. Entonces, bueno, ese fue como uno de los ejes transversales en esta jornada de hoy. En el marco de estos 40 años de democracia, bueno, qué desafíos nos impone esta ley que este año va a cumplir 17 años. Para arrancar, la primera conferencia estuvo a cargo de Silvio Winderbaum. ¿Te acordás que lo entrevistaron hace poquito ustedes ahí, Marín? Sí, sí. Que fue a dar un taller, una capacitación a Viedma. Interesantísimo. Silvio es docente y, bueno, tiene una gran trayectoria en esto de formar a formadores, en formar a docentes. Son muy interesantes los debates que él propone y compartió la mesa con Pedro Sandoval Fontana, el nieto recuperado número 84, y con Graciela Morgade. También un nombre imprescindible cuando hablamos de la ley de educación sexual integral y de todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista. Y, bueno, y la verdad que los tres nos tiraron un montón de desafíos y de puntas para el debate, ¿no? Bueno, qué cosas tenemos que seguir interpelándonos cuando nos interpelamos desde la ESI, que si hablamos que es un movimiento, bueno, no puede ser estático, no podemos estar dándonos los mismos debates que hace 17 años cuando se sancionó la ley, ni los mismos debates que nos vamos a hacer dentro de dos años o dentro de... Y, bueno, esta cuestión de la ESI y los derechos humanos, cómo pensarlo como en el debate político, pero también en la experiencia áulica, ¿no? Y, bueno, y después hubo otros momentos en los que hubo también compartires de docentes que compartieron experiencias, situaciones vividas en las aulas. También se hicieron varias dinámicas en las que a través de algunas aplicaciones podíamos, a partir de una pregunta disparadora, contestar cada uno de los presentes ahí desde nuestros celulares, no sé, algo, cómo habíamos vivido determinada cuestión con respecto a la ESI. Y poder compartir, comparar nuestras respuestas, ¿no? De todas y todos, ver cuáles son los puntos en común que hay y también cuáles son las particularidades. Bueno, sí que estuvo muy interesante, muy dinámica toda esta primera jornada en la que, como te decía, hubo mucho de debate teórico, pero también mucho de compartir personal, porque lo personal es político, pero además es también pedagógico. Ahí estamos viendo algunas imágenes que nos han mandado, que nos han llegado, de lo que fue esta primer jornada. Y qué interesante todo lo que venís mencionando, ¿no? Este intercambio, esto que también debe interpelar, ¿no? Al recorrido que se viene realizando y esto que decías, ¿no? De los desafíos de acá para adelante, ¿no? En esta construcción. ¿Cómo va a continuar mañana? Bueno, mañana, a la mañana, tempranito. Bueno, ahora hacemos festejo. Y no podemos. Todavía la jornada no terminó. Ahora nos vamos a celebrar los 49 años de Winter, con una cena ahí, algo de música en vivo parece que va a haber. Y mañana, va a haber que cortarla temprano, porque mañana la jornada arranca muy temprano. Y toda la mañana es de talleres. Dijimos que somos unos 700, nos vamos a organizar en cinco talleres. Y, bueno, además de venir a participar, junto con Adrián, buena hora, nuestro compañero, ahí de Radio Encuentro y de en TV, vamos a estar coordinando uno de esos talleres. Así que, un poco nerviosa. Bueno, contanos un poquito, a ver cómo va a ser. Bueno, como docentes y comunicadores, lo que nosotros queremos proponer es justamente esto, ¿no? Bueno, cómo podemos utilizar las herramientas que nos da la comunicación en el aula. Por un lado, para interpretar y interpelar también los consumos culturales de nuestras y nuestros estudiantes, sea el nivel que sea, bueno, una lectura crítica de la música que escuchamos, de las series que miramos, de lo que leemos. Y, bueno, por otro lado, como las herramientas que nos da la comunicación, bueno, es una herramienta súper valiosa, tanto para conceptualizar, sintetizar y compartir con otras y otros los saberes que vamos construyendo en torno a la ESI. Así que vamos a compartir, por lo menos, algunas experiencias nuestras como docentes. Y también proponer a quienes se sumen a nuestro taller a tomar alguna de esas herramientas para hacer alguna pieza, ya sea radial, audiovisual o alguna pieza gráfica de comunicación con contenidos de ESI. Así que, bueno, en eso vamos a andar mañana a la mañana. Y, bueno, hay otros talleres. Uno es, uno se llama Habitar espacios para evitar la construcción de identidades Mapuche-Tehuelche en las escuelas de Puel Mapu. El otro se llama de los talleres No pedimos permiso. El otro se llama Eco-ESI-Sistema. La ESI es natural. Y el otro hacia una ESI no binaria. Nuevas crianzas y familia arcoiris. Así que, bueno, esos son los cinco talleres que van a estar mañana. A la tarde seguimos con algunas conferencias más que también van a seguir problematizando algunos aspectos de la ESI. Y ya por la tarde va a estar finalizando este congreso. Bueno, Mayra, queremos agradecerte mucho por estos minutos después, bueno, de una jornada larga. Gracias por traernos lo que ha estado sucediendo y lo que va a pasar mañana. Y seguramente la semana que viene estaremos con todo también lo que fueron las dos jornadas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mayra. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, hoy charlábamos con nuestra compañera Mayra Santa Cruz, que está allí en Fiske-Menuco, en Roca, participando de este congreso Caminos de la ESI en el marco de los 49 años de la UNTER y también de los 40 años de la democracia, bueno, trayéndonos un poquito lo que se vivió en la jornada de hoy. Bueno, tan interesante para seguir repensando, trabajando y obviamente desde las docencias para que después se traslade a las aulas. En este momento nos vamos a compartir un nuevo corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. La industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas...